Hola, hola. Estamos en nuestro cuarto episodio de lo que sea que sea. Y vamos a hablar de esta Barbie que se llama Sweet Treats, que en español sería como un engañito dulce, que es una Barbie que viene con instrumentos de cocina, pero el chiste que tiene es que funcionan. Así que lo que vamos a hacer con el Migo, además de abrirla especialmente para, le vamos a hacer un challenge de decorar... ¿qué es? ¡Qué entretenido! Me genera mucha ansiedad, estoy así como que me muero de ganas de abrirla. Y cocinar con Barbie, que es como justamente la invitación de esta muñeca, que trae una mini batidora, un bowl pequeñito para cocinar, un pastel pequeñito. Este video es especial para todas esas personas que les gustan las cositas en miniatura, así que ahora se van a poder deleitar con un pastel en miniatura. Que además es como toda la experiencia de Barbie, que es como estos accesorios chiquititos, estos para la muñeca. Entonces, a mí también me emociona harto y de hecho la voy a levantar un momento, porque quiero ver de qué año es. Va a ser toda una experiencia. Es del 99, si mal no recuerdo. Es que la levanté. Es que ustedes cachan que es como todo un posicionamiento. No, pero mira, igual si la podemos mostrar, pero la trae es como súper interesante, porque trae, se muestra todo lo que trae la muñeca, trae ahí, bueno, después lo vamos a ver en detalle, así que aguanten. De hecho, tiene un cupón para Hershey's que vence en julio del 2000. Llegamos un poquito tarde. Sí. Ahí está, tiene su delantal, así que ahí nos van a ver. En gloria y majestad, cocinando con Barbie. ¿Cómo eras cocinando? ¿Cómo eras cocinando? A mí me gusta harto la cocina. Ah, ya. Decorando no soy tan bueno, pero lo voy a intentar. Bueno, Pauli, y para la gente que nos está viendo en la casa, llegó el gran momento de cocinar junto a Barbie, pero antes de, nos vamos a preparar, por supuesto, así que... Ya, ahora sí, Pauli, ahora que estamos listos y dispuestos con nuestra amiga Barbie y con nuestro delantal, por supuesto, rosado y amarillito, ahora vamos a cocinar, bueno, en verdad, decorar un pastel con Barbie. Pero antes, queríamos mostrarles rápidamente como los accesorios que trae esta muñeca. Trae unos moldecitos, un bowl, trae esta batidora que en verdad funciona. ¿Tú de antes supiste ahí como...? Esta tiene un interruptor y está funcionando. Me encanta. ¿Cuántos años tiene esta? De 99. De 99. Tiene 21 años y funciona. Lo voy a apagar, ahí está. Aquí trae un glaseado que lo vamos a descubrir. Que yo quiero ver cuándo vence. Debe haber vencido como el 2000 y mostacillas. Lo decía, es del 98, no tiene fecha de expiración. Ya, pero no impuesto. Ah, y aquí trae este como dispensador para las mostacillas. Trae esta tacita como medidora. Mira, tiene hasta el logo de Barbie, no creo que se alcance a ver. Ese como pete. Está muy bonito, muy tierno. Ah, y mostrarles este mueble que está demasiado bonito de Barbie. Y este bowl va aquí. Ah, sí, tiene como el encaje. Sí, tiene el encaje y aquí va, trae una espátula que es para decorar y trae por acá la cuchara para revolver. Entonces, como esto lo vamos a abrir, quiero que quede a ver a la posteridad su cosita porque es muy bonito. Pero tengo esta duda existencial porque yo no sé, dice medir tres tazas de polvito en el cuestión para mezclar. Pero yo no sé si son cucharas de nosotros, cucharas de ella. No, es esta, ¿no? Son cucharas de esa, ya. Uy, qué rico el olor. Yo creo que está bueno. Yo igual creo que está bueno. Uy, qué entretenido. De hecho, el Nico había querido hacer esto de la muñeca hace demasiado tiempo. Desde hace mucho tiempo, llegó mi momento. ¿Esto te alcanza para hacer más cosas en futuro? Sí. Y hay que guardarlo bien. Ya, entonces le voy a poner dos cucharaditas de agua. Uy, no es demasiado poco, mírenlo, por favor. Ahí. Ahí está. No, esperad, estamos un poquito. Ahí. Le voy a echar un poco más porque no llené la cuchara y está un poquito que me acoso que no le achunteo más las medidas. Ya, ahí sí. Ahora vamos a ver el momento de la verdad. No. Muero de que no. Ahí está, ahí está, ahí está. Aunque no funcione, me encanta. Ay, yo creo que encuentra que funciona. Sí, nada funcione. Entonces, hicimos un corte con los potitos de los queques y vamos a probar el molde para que corten. No sé si se ve bien. ¿Lo lograste con ese? Parece que sí. ¿Es como este más chico? Ah, sí, pues se queda bien. Ah, mira, ahí está. Ay, qué lindo. Ahí está. Entonces, voy a agarrar esta espátula que es plana y le voy a echar el blazing arriba. De hecho, el paquete da para hacer dos veces esto. Ay, qué lindo. Hoy sentí mucha tensión en este momento. ¿Cuántos años esperando? ¿Cuándo te compraste esta muñeca? Hace rato igual. Pero me aguanté. Estoy ok con eso. Le vamos a echar las mostacillas para usar esta cosita. Yo creo que debería acercarte. Ay, no, míralo. Ay, qué lindo. Ya se lo he hecho en el otro tiro. Creo que disfruto más esto de adulto, cuando chica no lo hubiese apreciado. Eso vino. La verdad es que la estamos pasando súper bien con esta. Es súper entretenido. Me encantó, me encantó. Como que podríamos comprar otro tipo de queque y cortarlo de otra forma. Es como una muñeca así. Da para jugar. Mucho, mucho. De hecho, como que toda la experiencia ha sido de cabros chicos dejándola cagada. Perdón, la enverrada. Ahí están nuestros pastelitos. Así quedaron. No nos resultó usar los moldes, pero yo creo que si usan azúcar flor y no le tienen respeto al cartón, resulta. Así que, ¿no? 10 de 10. A menos para mí ha sido 10 de 10. Para mí igual, súper entretenido. Y usted igual en la casa comenten si se entretuvieron viendo el video, porque nosotros nos entretuvimos mucho. Sí, así que esto era demasiado diurno. Sí, sí. Así que eso es una experiencia. De hecho, como que filo con la muñeca. Fue como nos obligó a hacer esto. Barbie pasó a un segundo plano y lo importante era jugar y dejarse entretener. Y la muñeca fue tan difícil de sacar de la caja que era como obvio que tenías que hacer esto con tu papá o tu mamá o ambos o quien sea que sea tu persona en ese momento. Hay que dejar ser niño un ratito a jugar. Así que fue bacán. Esperamos les haya gustado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!